¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De momento, aquí ya lo estáis viendo Que podemos pasar la ronda Deciros que lo voy a traer en modo Cooperativo también, ¿no? Porque yo sé que hay personas Que no pueden subir, y bueno, en esta zona Ya veis que no podéis Entrar, ¿no? Justamente a la espalda Bueno, aquí estáis viendo como estoy individual Intento acabar la ronda Ya sabéis que aquí Ahora mismo no podéis coger munición, etcétera, ¿vale? En esta posición no se puede Pero luego voy a demostrar en otra posición También lo voy a demostrar En otro lado, ¿vale? Con un compañero Ahora vais a ver a continuación Aquí es el mismo tejado donde estoy ¿Vale? Lo único que caemos aquí Aquí ya podéis coger la munición Las granadas, ¿no? Y ir matando con granadas, etcétera, ¿no? Ya sabéis que Falta el tiempo restante Que lo vais a ver para abstracción O sea, esta prueba No valdría, entre comillas, ¿vale? Para quedarse, ¿no? Matando zombies Pero aquí lo estáis viendo Como ya hemos cambiado Ahí lo estáis marcando Aquí está lo del devorapecados Y ya sabéis que en el devorapecado Una ronda 12 No paran de salir zombies Y aquí podemos estar matando zombies sin parar Ya lo sabéis algunos Camuflajes, etcétera Aquí podéis levear bien las armas, ¿vale? También quiero dejar caer una información, ¿no? O sea, es decir Sabéis que está lo del devorapecados Y tenemos tres pilares, ¿no? De estos rojos Que son los que se alimentan con las piedras En este caso lo veis ahí en el minimapa Que está arriba a la izquierda ¿Vale? El devorapecados Ese es el primero, ¿vale? Es decir, si el devorapecados Lo hacéis donde estamos en el truco ¿Vale? Es decir Tenéis que alimentar el devorapecados Creo que dos veces, ¿vale? Para que el tercer devorapecados Se quede en la zona que estamos nosotros Al conseguir eso Los zombies vienen muchísimo más rápido, ¿vale? El respawn es mucho más corto Entonces es mucho mejor Porque va mucho más rápido Deciros que aquí en esta posición Cogéis la munición Ya lo estáis viendo Cogéis la potencia máxima Cogéis todo ¿Vale? Os podéis quedar casi en AFK Con un arma aquí, ¿vale? Porque disparando yo lo comprobé Que no paraba de coger munición automáticamente Ya que los zombies dejan la munición en el suelo ¿Vale? Ahora os estoy enseñando El otro modo que hay de semidios ¿Vale? El semicutmode Ya sabéis como es Yo me pego en una esquina Un compañero Y el otro compañero se pega a mí Empuja fuerte ¿Vale? Y nos quedamos los dos fusionados Como veis aquí Se nos tiene que ver Parte de los ojos, ¿no? Aquí lo vais a ver ahora Ahí estoy viendo parte de los ojos de mi compañero Él está agachado No es necesario estar agachado Podéis estar de pie Y bueno, estos son para las personas que no podéis subir Os podéis quedar aquí Como otro glitch Ya lo sabéis que este sí lo subí al canal Aquí está la otra posición La otra forma, ¿no? Para poder jugar Recordad que ahí donde he marcado El devora pecados El último devora pecados Se queda ahí Si lo hacéis así El respawn es mucho más corto Los zombies vienen mucho más rápido Ya sabéis Más XP Más, más, más Más de todo, ¿no? La verdad que está muy bien ahí Porque es una zona libre Aquí los zombies van a por ellos Y se da la vuelta Ya lo estáis viendo Alguno va y le dice hola, ¿no? Como en este caso Hola y se da la vuelta Hola y adiós Y eso es lo que hacen los zombies aquí Recordad lo que he dicho antes El devora pecados Si lo ponéis aquí Va mucho mejor Mucho más rápido Recordad que el que está aquí arriba No puede coger la munición La tienen que coger los compañeros Pero bueno, ya sabéis Se puede subir uno Vosotros bajáis Etcétera, ¿vale? Os podéis subir los tres Como queráis Buscaré otro truco Pero como hay personas Que no pueden subir Por eso lo traía Aquí os dejo ya Con este Que para mí es el mejor Ya que podéis hacer Las kills de cabeza Las críticas y tal Y está muy bien Cogéis la munición Cogéis todo Ya lo estáis viendo ahí marcado El nivel del blindaje Vamos, que lo cogéis todo Munición de todo O sea que nada Me quiero despedir aquí Darles un fuerte saludo a Mateo Que me eche una mano A Cogollito Que ahí lo tenéis Y nada, chicos Gracias por suscribiros Por dar like Y por compartir Un saludo a todos